Cosas que amo Diego Alfaro Hey, ¿qué onda? Soy Diego Alfaro y estas son las cosas que amo en un minuto ¿Qué creen? Vine aquí a ganar Qué chido que hayan intentado Pero hay que echar la agilidad mental a esto Y las cosas que uno ama Y cuando uno es amoroso en la vida Ama muchas cosas Me gusta el basquetbol, me gusta Lebron James Amo también los Clippers Amo el balón, amo el 15 Amo a Blake Griffin Amo también el rap Amo a Kanye West, amo a Kendrick Lamar Amo a Jay-Z, amo a Tupac Amo a B, amo las series Amo Lords of Dogtown Amo también la patineta, me encanta una patineta Amo los deportes Amo el surf, amo el agua, amo los tiburones Amo los tatuajes Amo los faros Amo también las moscas Amo los insectos Amo las serpientes Amo las flores Amo los tigres Amo el cine Amo Pulp Fiction Amo a Quentin Tarantino Amo... ¿Qué más amo? Amo muchas cosas Amo los videojuegos Amo a mi familia Amo a mi mamá Amo a mis hermanos Amo la fotografía Amo la producción Amo la conducción Amo Reyes Obviamente amo a Reyes Amo, amo obvio a Calle y Poche Amo a Sebas Amo a Luis Amo a Fer Amo a mi mamá 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 Fer habla mucho. Y esas fueron todas las cosas que amo. Pero más que nada, los amo a ustedes.